Vamos a hablar de otro de los temas que tiene que ver con la conformación de los consejos por la seguridad en la provincia de Santa Fe. Usted está reclamando que los municipios y las comunas estén incluidos en esta serie de reuniones y de trabajos y en definitiva en el funcionamiento mismo de los consejos por la seguridad. La pregunta es, ¿de qué manera se puede ver reflejadas mejoras en materia de seguridad a partir de estas reuniones? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué ustedes están impulsando la inclusión de municipios y comunas? Sí, esta es una ley muy joven que inclusive todavía no fue reglamentada, fue autoridad del diputado Cejas. En su momento no se incorporaron los municipios y nosotros estamos convencidos, y lo planteamos en aquella sanción, que los municipios tienen que estar en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Por ejemplo, ¿en qué manera? Y hay municipios que pertenecen, que son muy importantes, vamos a hablar de lo que sería la unidad regional 1, en donde el intendente no puede estar ajeno a una decisión de cuántos autos se necesitan, qué tipo de equipamiento se necesita. Inclusive en la designación, una consulta para designar el jefe de la unidad, tener un conocimiento de qué va a pasar en cada una de las comisarías. Yo ahora que estoy en campaña en los distintos barrios, se reclama mucho el funcionamiento de la policía, y resulta que la municipalidad queda muy lejos de las decisiones que tienen que ver en materia de seguridad. Sería importante que los intendentes, los presidentes comunales, se enteren de las cosas que van a suceder en sus lugares, en sus lugares geográficos, antes de que las decisiones se tomen. Entonces así en conjunto podamos controlarnos y empezar a hacer las cosas un poco mejor en materia de seguridad. Se ha avanzado mucho, pero este tipo de comunicaciones, a esta altura, en donde los municipios ya son casi autónomos en decisiones políticas, deberían estar consultados. Por eso nosotros proponemos que los intendentes fundamentalmente participen en estas reuniones del Consejo de Seguridad, y estamos proponiendo que se hagan reuniones regionales, porque la seguridad no tiene un límite específico. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior, con la Regional 1, que no es solo la ciudad de Santa Fe, bueno, que los presidentes comunales y los intendentes, en esta zona tenemos cuatro intendentes, bueno, que participen a la hora de tomar decisiones, y no se enteren por los diarios de que, bueno, van a venir 50 autos, 25, lo que fuere, ¿no? Esto depende también de la voluntad política del gobierno de la provincia, digo, porque si seguimos de reunión en reunión, y con medidas que no se concretan, o que no se concretan, por lo menos en el corto plazo, porque me parece que las necesidades en materia de seguridad, todos en estos políticos son urgentes, bueno, me parece que también allí, más allá de la reglamentación de la ley, y la amplitud de la convocatoria, tiene que ver con cuestiones de decisiones políticas fuertes. Totalmente, yo creo que la policía, o las decisiones que tienen que ver con la seguridad, se tienen que democratizar, y creo que tiene que haber una voluntad política para esto. En algunos casos se ha avanzado, en otros estamos un poco más lentos, y fundamentalmente creo que la presión de democratizar esta información puede surgir de los propios intendentes y presidentes comunales, que son en definitiva a quienes se les golpea la puerta cuando ocurren algunas situaciones. Bueno, estás en plena campaña, tratando de llegar a seguramente, bueno, los barrios de la ciudad también, y volver de la Cámara de Diputados al Consejo nuevamente, Leo. Sí, en realidad muchos me han preguntado por qué, y yo creo que Santa Fe está cambiando, está un poco mejor, bastante mejor en algunos casos, y quiero estar en este proceso de cambio, siempre fui de la ciudad de Santa Fe, nací aquí, y me parece que el cambio que inició Barleta hace tres años y medio, hay que fortalecerlo y hay que acompañarlo. Y bueno, dice el eslogan, pongamos lo mejor de nosotros, yo en el caso quiero poner lo mejor de mí, en este proceso de transformación de Santa Fe, y bueno, apoyando al futuro intendente, desde el Consejo Municipal, pienso que también José Corral va a llegar a la Intendencia, y ojalá que Mario Barleta pueda estar en la Gobernación. Yo desde el Consejo vengo a aportar experiencia, y fundamentalmente consenso. Me llevo muy bien con otros sectores, sectores del justicialismo, y pienso que el Consejo tiene que ser una caja de resonancia en donde podamos discutir tranquilamente las cosas. Y bueno, en ese sentido, la experiencia, el conocimiento, haber ya estado en el Consejo, me parece que le puede venir bien a la ciudad, y por eso uno se expone. Si la gente nos vota, estamos bien. Si la gente no nos vota, quiere decir que tendremos que dar un paso al costado. Sí, sí, vos decís, tenemos que explicar, generalmente se da esta explicación, porque a veces la aspiración, si estás en una Cámara de Diputados, es a un lugar más elevado en cuanto a la política, o que puede pretender cualquier político. En este caso, vos estás relegando eso a una función de concejal, justamente porque, lo estás diciendo, es donde te necesitan. Mirá, Hugo, ustedes no me conocen. Uno podría ir tercero, cuarto, quinto en una lista. Yo quería, sobre todo con esta ley, en donde uno se tiene que exponer, yo me tengo que exponer para que la gente marque al lado de mi foto, el voto. Quería saber, bueno, cómo estoy en la ciudad de Santa Fe, y me pareció una buena oportunidad para exponerme al electorado y que diga, bueno, el trabajo que se ha hecho sirve, no sirve, lo acompañamos, no lo acompañamos. Muy bien. Diego, muchas gracias por visitarnos. No, gracias. Pasamos muy pronto. Gracias.